Muy buenas tardes, queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes al Foro Público de Políticas de este LACNIC 25 en La Habana, Cuba. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias a los hosts y a todos aquellos que han trabajado para brindarnos esta excelente estadía en esta hermosa ciudad. Quiero pasar presentando a mi compañero Carlos Plasencia y quiero mostrarles un video en la cual les contamos un poco sobre lo que es el Foro Público de Políticas. LACNIC es una organización internacional no gubernamental establecida en 2002 para la administración de los recursos de numeración en Internet de América Latina y el Caribe. LACNIC es uno de los cinco registros regionales de Internet en el mundo. ¿Cómo se administran estos recursos? Somos una organización basada en membresía con mecanismos bottom-up. Por eso, desde nuestra creación hemos impulsado un modelo de definición de políticas para los recursos de Internet desarrollados por la comunidad regional a través de procesos de participación públicos, abiertos, transparentes y fundados en el consenso. ¿Quiénes pueden participar del proceso? Todos pueden participar. El proceso está abierto a cualquier persona interesada. Por ejemplo, un proveedor de Internet, una organización que necesite direcciones IP, alguien que no está de acuerdo con los requisitos que se exigen para aprobar una solicitud de recursos, alguien que encuentre una mejor propuesta. Si tienes una propuesta para mejorar el proceso, ingresa a políticas.lacnic.net. Haz clic en Ingresa una nueva propuesta y tu propuesta quedará registrada en el sistema de políticas de LACNIC, dando inicio a la discusión en la lista. En el evento de LACNIC, la propuesta será presentada en el foro público de políticas, en el cual se discutirá y se decidirá si llega a consenso o no. Si no llega a consenso, la propuesta volverá a discusión en la lista de políticas. Si la misma llega a consenso, será aprobada y entrará en un periodo de últimos comentarios de 45 días. Finalmente, el directorio de LACNIC ratificará o no la propuesta. Si la misma no es ratificada, volverá a la lista de discusión. Si es ratificada, será ingresada en el manual de políticas de LACNIC y será implementada. ¿Cómo puedo involucrarme? Inscríbete a la lista de políticas a través del siguiente link. Mail.lacnic.net Barra Mailman Barra List Info Barra Políticas Visita la página Políticas.lacnic.net Preséntate a las becas de los eventos. Participa del foro público en los eventos de LACNIC. Los eventos son transmitidos en tiempo real en tres idiomas. Español, portugués e inglés. Expresa tu opinión en la lista de políticas. Entra a la página de LACNIC y entérate de novedades. Construir el futuro de Internet está a tu alcance. Bueno, saludando a las últimas personas que han estado ingresando, espero les haya servido este video que la gente de LACNIC ha construido para poder orientarlos sobre lo que es el foro público de políticas y cada una de sus funciones, sus diferentes flujos que tiene de trabajo y lo fácil que es de participar para cada uno de ustedes y que solo se necesitan ganas y un poco de tiempo. A continuación les presentaré un breve resumen sobre lo que es el foro, quienes pueden participar, tipo de participación, la agenda y algunos datos que serán de interés para poder ir avanzando en esta jornada. El foro público de políticas es abierto a cualquier persona interesada en el tema. Análisis de discusiones consideradas en la lista pública de políticas, proyecto publicado en la lista, de al menos cuatro semanas antes del foro público. Las decisiones tomadas son basadas en el consenso de la comunidad de LACNIC. Los moderadores del foro público de políticas pueden tomar tres acciones distintas en relación a cada propuesta de política presentada en el foro. Si se alcanza el consenso, la política se publicará en la lista pública de políticas para la recepción de comentarios del público durante un periodo de 45 días. Si no se alcanza el consenso, la política puede ser devuelta a la lista pública de políticas para continuar el debate. Si no se alcanza el consenso, la política puede ser abandonada y removida de la lista de políticas en discusión. ¿Quién puede participar del foro público de políticas? Todos en esta sala o en la sala de chat, que es la participación remota, pueden participar del debate con su opinión. Alternativamente, usted puede enviar sus preguntas en la sala de chat, en la cual nosotros después comprenderán. Iremos haciendo un tiempo de alrededor de un minuto entre cada presentación para poder dar tiempo de que los participantes remoto, a través de nuestros moderadores que están ahí en la sala de chat, puedan ir traspasando todas las consultas que hay desde este canal de comunicación. Todo el mundo en esta sala o a través del chat puede mostrar su apoyo o no a una determinada propuesta, cuando sea preguntada por los moderadores. Todo el mundo en esta sala podrá expresar su opinión a favor o en contra a una política cuando sea preguntada por los moderadores. Como les contaba yo, está la transmisión por video streaming y a través del chat para poder tener interacción con cada uno de los participantes remotos. Para quienes no conozcan la URL del video streaming y del chat, esa es si ven a algún amigo, compañero de trabajo que quiera participar, vean el enlace, se los dejaré un par de segundos ahí, cosa que lo puedan compartir con la mayor cantidad de personas y así podamos difundir este medio de comunicación y que todos puedan participar de este proceso de discusión que estaremos realizando el día de hoy. También pueden comentar en Twitter con el hashtag LACNIC25. Cuando abramos los espacios de consulta hacia ustedes, podrán ver que hay micrófonos en los pasillos. Eso es para que cada uno de ustedes se forme respetando la línea y el orden de llegada y en la cual iremos dando un tiempo prudente para que cada uno de ustedes, si así lo requiere, pueda expresar su opinión entregando esta y que todos compartamos sus pensamientos y qué es lo que opinan al respecto de cada una de las propuestas de política. Por favor, formar una línea, indique su nombre y la organización y ojalá país en donde residen y pertenecen. También, hable despacio, la sesión está siendo traducida. Por favor, eso es muy importante. Pasamos a continuación a lo que es la agenda para el día de hoy. Como pueden ver en estos momentos, estamos realizando lo que es la apertura, la presentación de la agenda y a continuación irá lo que es el proceso de desarrollo de políticas, información de moderadores, anuncio del resultado de las elecciones de moderador para el siguiente periodo, además de una presentación de nuestro oficial de política, Yanina, en la cual les hará una pequeña muestra de todo lo que se está hablando en los diferentes REERS y las políticas que se están tratando actualmente en otros foros y en otras listas de distribución electrónica. El día de hoy presentaremos dos propuestas, la LAC 2016-1 de Juan Gaitán y la LAC 2016-2 de Edmundo Casares López, la cual, por error mío, están al revés. Primero va la de Edmundo, luego la de Juan Gaitán y estaríamos avanzando con eso. El día de mañana la agenda constaría a partir de las 11 de la mañana con la presentación de Juliado Braga, que es la LAC 2016-3, para, a continuación, las tres propuestas de Jordi Palet, que es la LAC 2016-4, 5 y 6. El proceso de desarrollo de políticas y en lo que nosotros nos regimos es también la instancia de este foro, poder contarles qué es lo que hemos estado haciendo o cuáles han sido los resultados del foro anterior, que fue en Bogotá, Colombia, en el año 2015. Como pueden ver, tenemos seis propuestas de políticas. Por ejemplo, la LAC 2015-1, que es activar 2.3.2.18, direccionamiento de LACNIC de Mike Burns, fue implementada con fecha del 14 de marzo del 2016. La LAC 2015-2, transferencia entre RIRS, de David Hoberman, fue abandonada con fecha 30 de septiembre del 2015. La LAC 2015-3, política de agotamiento y PD4 con fin programado de Moisés Cerati, fue abandonada con fecha 29 de mayo del 2016. La guión 4, paso para la recuperación de recursos de Ricardo Patara, fue implementada con fecha 14 de diciembre del 2015. La guión 5, cambiar a tres años el plazo mínimo para la transferencia de bloques de Ricardo Patara, fue implementada el día 14 de diciembre del 2015. La LAC 2015-6, para finalizar, modificación de alcance de fase 2 de agotamiento y PD4 en la región por Edmundo Caceres López, fue implementada con fecha 19 de noviembre del 2015. Esa fue la presentación de lo que fueron las últimas propuestas trabajadas durante el año 2015. Como ustedes saben, en la página politicas.lacnic.net pueden ingresar al sitio y revisar estas páginas y pueden ir viendo constantemente y periódicamente el detalle de cada una de estas propuestas de política y en qué estatus se encuentran. Como siguiente paso en el programa de este Foro Público de Políticas, tenemos el resultado de lo que fueron las elecciones a moderador del Foro Público de Políticas, en la cual en estos momentos va saliendo de su periodo don Carlos Plasencia, denme un segundo que ando buscando un número. Gracias. 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 Mientras volvemos a la diapositiva. Quiero que todos le demos un fuerte aplauso a Juan por su elección. Gracias. 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 Esperemos que esté en estos momentos en línea participando también de este proceso, el cual todos disfrutamos mucho. Les quería entregar algunos datos con respecto a lo que fue este proceso de elección del co-moderador. Gracias. Como les conté, hubieron tres candidatos en la cual Juan Alejo Peirano obtuvo un 50.26%, Franco Javier Michaletti un 12.95% y Carlos José Plasencia un 36.79%, en la cual el padrón electoral basado en lo inscrito hasta la fecha del cierre del padrón, en lo inscrito en la lista de distribución eran 872 personas. Quiero llamar a Janina, la oficial de políticas, quien hará una presentación sobre el Estado y otras políticas que se están trabajando en los otros RIRs. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Janina Penske, yo soy oficial de políticas en LACNIC y la idea ahora es presentarles algunas de las propuestas que se están discutiendo en otros RIRs. Así como tenemos la lista de políticas en LACNIC, también hay una lista de políticas en cada una de las otras regiones, en ARIN, en AFRINIC, en RIPE y en APENIC, y cada uno de ellos discuten sus propuestas. Entonces, siempre nos parece importante contarles un poco qué es lo que algunas de las propuestas que se discuten en otros RIRs, que muchas veces alguna de ellas podría interesarnos para implementar en nuestra región. En RIPE, algunas de las que se están discutiendo es una política de transferencias de recursos de RIPE. Hoy en día hay varios textos con relación a las transferencias. Entonces, la idea es eliminar todos esos textos y unificar todo en un solo texto que tenga relación con el tema de las transferencias. Después está otra, que es la revisión del criterio de la asignación del último barra 8, que actualmente la política permite a los LIRs recibir únicamente un barra 22, y desde que se activó la política del último barra 8, el pool que se tenía ha crecido debido al espacio devuelto a RIPE y al entregado por la IANA. Entonces, este espacio extra, que se fue creciendo, podría ser utilizado también para brindar a pequeños proveedores una oportunidad de pedir un espacio más acorde a su necesidad. Y también está en discusión otra propuesta, que es incluir los recursos legados en la política del contacto de abuso. Hay una política que refiere a, según el tipo de recursos que se tienen, si tienen que poner el contacto de abuso. Entonces, la idea es agregar que también los recursos legados entren en la lista de los que tienen que poner el contacto de abuso. Después, en ARIN, algunas de las propuestas que se están discutiendo es eliminar el requisito de necesidad de utilización de 30 días en la política IP4 por usuario final, que lo que propone es eliminar el texto que pide un 25% de utilización dentro de los primeros 30 días. Entonces, sería eliminar eso. Y también otra propuesta, la 2015-7, que es simplifica los requisitos de necesidad demostrada para transferencias IP4. Entonces, en lugar de justificar el 80% de los recursos que se van a utilizar, lo que propone esto es que la organización tendría que justificar únicamente el 50%, entre algunos otros puntos que también pone para simplificar estos requisitos. En APNIC, en este momento no hay ninguna propuesta en discusión. Y en AFRINIC, algunas de las propuestas son, está en discusión una política de transferencia de recursos numéricos. También hay una propuesta de soft landing que describe cómo AFRINIC podrá asignar y gestionar los recursos IP4 durante la fase de agotamiento, que comienza cuando AFRINIC tiene que asignar direcciones IP de este último bloque barra 8. Y, bueno, define dos fases de agotamiento. Tendría la fase 1, que se podría asignar un máximo de barra 13 en lugar de un barra 10. Y en la fase 2, el máximo será un 22 y un mínimo de 24. Y también está otra propuesta que es con relación a una guía de servicio de AFRINIC, que lo que hace es mejorar el servicio de calidad y transparencia de AFRINIC, documentando los roles y responsabilidades de este RIR. Los invito entonces a participar de las listas de políticas de los otros RIRs, que está bueno mantenerse actualizado, como decíamos, y es importante muchas veces encontrar propuestas que podrían implementarse en nuestra región. Muchas gracias. Aplausos. 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 La comunicación de las personas que vienen a presentar las propuestas de políticas. Vamos a presentarles un pequeño video explicativo con respecto a lo que es la definición del consenso en el foro público. El Foro de Políticas de LACNIC es el espacio donde la comunidad de Internet regional, basado en un modelo de autorregulación, desarrolla y acuerda las reglas o políticas para la administración de los recursos de Internet. Es un proceso participativo, público, transparente, abierto y fundado en el consenso. ¿Qué se entiende por consenso? Se entiende que una propuesta alcanzó consenso cuando, luego de una discusión amplia en la lista de políticas y en las reuniones presenciales del Foro Público, es apoyada por una amplia mayoría. Asimismo, no deben subsistir objeciones técnicas que puedan impedir la implementación de la política. El alza de manos en el Foro Público es una herramienta para medir el grado de aceptación en la sala y no debe confundirse con una votación. ¿Cómo se mide el consenso? Para medir el consenso, se tiene en cuenta la discusión en la lista de políticas y la discusión en el Foro Público. Contribuye a las discusiones con tu participación en las reuniones del Foro Público, en cada evento del ACNIC y en la lista de políticas. Perfecto, ojalá les haya sido de utilidad. Ahora quiero invitar a El Mundo Cáceres, Cáceres, perdón, El Mundo, López, a presentar la propuesta de política LAC 2016-2, reserva de direcciones IPD4 para infraestructura considerada crítica o esencial para la operación de Internet en la región. Buenas tardes. Esta es la tercera versión de esta propuesta. Inicialmente, el documento que presenté en la lista tuvo algunos comentarios que fueron atendidos. Y, bueno, dos iteraciones distintas y esta es la tercera versión. Gracias, señor presidente. En la lista de las reservas, el manual de políticas, ahí hay una definición de lo que se considera infraestructura crítica en la región. Se incluyen IXPs, se incluye despliegue de servidores de DNS en NICAST y algunos otros usos que puedan considerarse críticos. Lo que se busca es que esta reserva sea independiente de las fases de terminación de IPD4, que actualmente estamos corriendo a la fase 2. Cuando se termine, entraríamos en la fase 3. En la fase 2 actual se atienden a miembros actuales y nuevos entrantes y se puede asignar un máximo de un barra 22. En la próxima fase, únicamente a nuevos entrantes y asignándoles máximo un diagonal 22. Se busca hacer explícitas y claras las condiciones en que se pueda hacer una solicitud de recursos para desplegar esta infraestructura. Actualmente, si bien se menciona en los puntos 11.1 y 11.2 que se puede asignar para infraestructura crítica, no hay en el manual de políticas una sección en la que se hable claramente de este tipo de asignaciones y una reserva particular para esto. Como lo mencionaba, esta reserva no estaría sujeta a las condiciones establecidas para las fases de terminación, sería independiente. Las modificaciones y el texto propuestos son los siguientes. Se crearía el punto 235. Esto es en la sección de IPv4 del manual de políticas. El texto dice 2.235, Reserva Especial de Direcciones IPv4 para Infraestructura Crítica para la Operación de Internet en la Región. El ACNI creará una reserva equivalente a un diagonal 15 de direcciones IPv4 para facilitar el despliegue de infraestructura considerada crítica o esencial para la operación de Internet en la región, entendiéndose por infraestructura crítica la definición mostrada en el punto 2332 del manual de políticas. La solicitud de direccionamiento para infraestructura crítica puede realizarse en cualquier momento. La asignación de direcciones de esta reserva estará acotada a los siguientes tamaños. Una asignación mínima de un barra 24, una asignación máxima de un barra 22. El tamaño de la asignación estará sujeto a la aprobación de uso y el análisis por LACNIC o el NIR correspondiente. Las direcciones asignadas bajo este punto deberán ser devueltas a LACNIC o el NIR correspondiente una vez que la necesidad original de la solicitud haya terminado. Las direcciones asignadas a partir de esta reserva no podrán ser utilizadas para un propósito distinto del que haya generado la solicitud. La ocurrencia de este evento ocasionará la revocación de la asignación y la subsecuente devolución de las direcciones al LACNIC o al NIR correspondiente. Estos dos puntos, el 5 y el 6, se agregaron considerando que podría utilizarse esta propuesta para obtener recursos que pudieran ser utilizados después en transferencia de recursos. Siendo una propuesta con un destino específico para facilitar el despliegue de infraestructura crítica en la región, considero que el uso es muy específico y que en caso de que no se cumpliera tal, deberían ser devueltas estas direcciones al NIR o al LACNIC. Otras modificaciones, modificar el punto 2332 de la siguiente forma, el primer párrafo habla actualmente de un barra 20 y el texto propuesto es que se ajuste a un máximo 22. Esto es derivado de algo que se mencionaba en algunos días previos dentro de las cosas de mejoras en las políticas. Cuando nos alcanzaron las fases de agotamiento, mucho del manual de políticas no se ha ajustado a nuestra realidad actual. En muchos lugares del manual de políticas aún se habla de asignaciones mayores de lo que es posible asignar actualmente. Modificar los puntos 11.1 y 11.2 para eliminar las referencias a asignaciones para infraestructura crítica. El manual actualmente, en los puntos 11.1 y 11.2, que habla de las fases de terminación, consideran infraestructura crítica, pero no tiene el detalle de tamaño, se sobreentendería el de las fases y tampoco tiene algunas otras condiciones de que se usen específicamente para tal fin. Como lo comentaba, el objetivo de esta propuesta es hacer explícito dentro del manual de políticas las condiciones y la reserva de la que se deben tomar las direcciones para hacer una asignación para desplegar infraestructura crítica. Modificar el punto 7 del 11.1, eliminar el punto 3 del punto 11.1 y renumerar el resto, cómo se va a eliminar ese punto. Y modificar el punto 5 del punto 11.2. No les pongo detalle aquí, está incluido en la propuesta de la política, porque como es mucha edición de texto, serían muchas filminas con mucho detalle que realmente no aportan algo, creo, a la discusión de esta propuesta. La información adicional. El espacio sería tomado de lo que es la reserva actual de la fase 3. Según algunas proyecciones que tenemos de utilización de la fase 3, con el espacio actual que tenemos y considerando las restricciones que tenemos de asignaciones y que sólo se utilizaría para nuevos entrantes, se estima que actualmente la fase 3 terminaría, si se activara hoy, duraría más allá de 2025, 2027, me parece. El tiempo de implementación de esta propuesta, en el caso de que alcance consenso y sea ratificada, es inmediato, porque únicamente requiere actividades administrativas para llevarse a cabo. Esta es mi presentación. Si tienen alguna duda, algún comentario, todos son bienvenidos. Muchas gracias, Edmundo. Por favor, los invitamos a todos quienes deseen realizarle una pregunta. Están los micrófonos abiertos. Les recordamos, por favor, formar una línea, hablar lento y fluido, por favor. Los micrófonos de las ubicaciones individuales no están habilitados, con lo cual tienen que acercarse a los pasillos. Están los micrófonos abiertos. Todos los micrófonos abiertos. ¡Nos vemos! Comunicaciones individuales no están habilitados. Muchas gracias. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ahora sí, ok. Alejandro Guzmán, del Board de la ACNIC. Una pregunta inicial es, sabiendo que la fase 3 tiene un horizonte tan grande de determinación que posiblemente va a durar hasta tanto tiempo, ¿por qué piensas que una reserva adicional sería necesaria? Sabiendo que finalmente quizás para esa época ni siquiera vamos a necesitar, que esperamos que para esa época ya estemos trabajando en IPv6 posiblemente full. Bueno, lo que les comentaba es que básicamente la intención de esta propuesta es hacer explícito en el manual las condiciones en que se puede hacer y de dónde se puede tomar el espacio para hacer una reserva, bueno, para hacer una asignación para infraestructura crítica. Es cierto que actualmente se puede hacer de cualquiera de las dos fases, pero no está definido qué puede ocurrir con esas direcciones en caso de que no se ocupe en esa infraestructura crítica, por ejemplo, o puede cambiarse el uso de tales direcciones posteriormente, si así lo decide a quién le hayan sido asignadas estas direcciones. Lo otro es que, bueno, finalmente una reserva generalmente se hace cuando uno ve que quizás llega un momento en que no haya direcciones para esas cosas que son importantes, pero se hacen reservas. En este caso, la reserva se podría comenzar a utilizar y es posible que sabiendo que más o menos podrían ser unas 128 asignaciones en total, que son un barra 15, son barra 22, suponiendo que sean barra 22 o barra 20, un máximo de asiento de asignaciones, es probable que la reserva se acabe primero que el pool grande que se acabaría por allá en 2027. Entonces, en este caso, una reserva que se utiliza primero que el resto, realmente no tiene cara de reserva. Sí, claro. Y también en ese mismo contexto es posible que la reserva de la fase 2 que estamos corriendo actualmente se acabe en algún punto, no sé, del próximo año o del siguiente. Y considerando la cantidad de espacio que queda en la fase 3, también tengamos que recorrerla o hacer algo, si es que hay alguna propuesta. Pero el punto, la idea que tengo de esta propuesta es hacer específico y hacer claro en el manual de políticas de dónde y cómo obtener esas direcciones. Actualmente se puede hacer, pero si alguien lee el manual de políticas, tiene que leer toda la sección 4, no va a encontrar algo que le diga de dónde sacar las direcciones. Va a leer probablemente la sección 11 y la sección 11.1 y 11.2 para entender que hasta allá está esto. A lo mejor es demasiado hacer la reserva, no sé. Digamos, en el espíritu de la propuesta, estoy de acuerdo con que clarificar qué es infraestructura crítica y al mismo tiempo tener algo reservado que se exigne desde allí, me parece que las dos cosas tienen coherencia. Lo que quizás el hecho de que sea paralelo a las fases es lo que hace que pierda como una característica de reserva, porque quizás lo que podríamos añadir es una fase 4 en la que ese barra 15 se reserve solamente para infraestructura crítica, porque realmente para eso es una reserva. Si se acaba lo que ya tenemos para cualquier cosa, pues por lo menos que nos quede lo que es para infraestructura crítica. Entonces, digamos, en ese sentido, si bien estoy de acuerdo con el fondo de la propuesta, el texto actual creo que podríamos trabajarlo para que lo que sea, es que agregue una reserva que realmente se utilice al final cuando ya no haya cosas para las cosas críticas. Para hacerlo, claro. Gracias. Hola. Por aquí tengo una pregunta desde la sala de chat de Jorge Díaz. Dice, ¿qué pasaría si una infraestructura crítica requiere de más de un barra 22 para sus operaciones? Bueno, en ese caso no está limitado por esta política, simplemente está limitado por la fase en la que nos encontramos en el agotamiento de direcciones en la región, que establece límites, un máximo de un barra 22, y eso es algo con lo que han tenido que enfrentarse varios miembros actuales del ACNIC, que probablemente requieren más direcciones de un barra 22, pero las condiciones y la fase en la que nos encontramos limita la asignación máxima a un barra 22. Hola, Edimundo, Ricardo Patara. Una consulta. Creo que ya hice esa consulta en la lista y perdóname si tú lo ya has contestado. ¿Qué pasaría si la propuesta se implementa antes de iniciar la fase 3, sabiendo que el pool para las asignaciones en fritura de la crítica se sacaría del pool la fase 3? ¿Qué pasaría si se implementa esa política antes de terminar la fase 2? ¿Una institución que aplique por la política como infraestructura crítica recibiría espacio del pool de la fase 2? ¿Porque todavía hoy puede acceder al espacio de la fase 2? ¿O entonces ya se utilizaría el stock separado, sacado del pool de la fase 3? ¿No sé si es algo que tienes que decir tú o es una decisión administrativa del ACNIC? Yo supongo que una vez que la propuesta fuera implementada, se tomaría de la reserva, porque el objetivo de la reserva es separar los recursos para que sean destinados a ese tipo de infraestructura. O sea, si implementar una infraestructura crítica que solicite, ya no va a recibir más del pool de la fase 2, sino que de ese pool especial ya implementado. Gracias. Hi, I'm Nicole Dera from the Telecommunication Authority Suriname. I hope I can ask my question in English. I will not speak Spanish. I want to say that just like the first speaker or the first person who has a question, I think that there's no clear definition of critical assignment. and it could be become a bit ambiguous. When I look at the documentation that needs to be submitted, the next question I have that the assignment looks a bit subjective. There's no clear assignment or designation process, which people, based on what they get the assignment, they only need to send in the documentation, so the process also seems a bit subjective. So my proposal is if there could be a more clear definition, and if the documentation that needs to send in the process could be more objective. Oh, okay, thanks for your question. I'm using, as I mentioned here, that this proposal is based on the definition on point 2, point 3, point 3, point 2, on the politics manual. If I'm understanding exactly your concern, that would require another proposal to change the definition on that point. This proposal is using the current definition of the manual, and it does not involve changing that definition. It's just using that definition to provide a description of what is considered critical infrastructure. I'm not saying changing up to point 3, 3, 2, I'm just saying the process isn't clear, but then when it comes to the proposal that there's no clear definition of critical infrastructure. Okay, well, the definition is contained on that point. I could include this here, but I prefer to keep the definition of critical infrastructure as it is on another point of the manual. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Yanina Penske, de LACNIC. Es solo para responder la consulta de Ricardo, que lo que decía es que sí, según la propuesta del mundo, si se implementaría ahora, se tomaría de la reserva esta del barra 15. Gracias. 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 Esperaremos un minuto adicional por si en la sala de chat hay alguna consulta. Gracias. 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 Bueno, se ha analizado la propuesta en cuestión y se ha decidido que en base a los comentarios, argumentos recibidos en esta oportunidad y por los distintos canales, esta propuesta de política vuelve a la lista para continuar la discusión. Gracias. El mundo, te queremos dar las gracias nuevamente por tu participación. Gracias. Y por favor, brindemos un aplauso a el mundo. Muchas gracias. 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 Entonces, la propuesta es, digamos que así de sencilla, solamente establecer una postura. Ya cuando se presentó el primer borrador, recibí varios comentarios. Es muy probable que este tema o esta propuesta no tenga cabida en la parte política. Es más como una recomendación que como una directriz. Gracias. Pero bueno, finalmente esa es la propuesta y la iniciativa que quise meter en el ACNI. Con eso termina mi presentación. Muchas gracias, José Gaitán. Lo mismo para esta propuesta, las personas que tengan alguna duda o consulta o mejora, les agradecemos, repiten el proceso, se dirijan a los micrófonos y hagan la fila respectiva. Esperaremos unos minutos extra ya que estamos recibiendo preguntas por el chat y hay un pequeño delay que esperemos podamos soportar. Ningún tipo de disputas entre operadores por interconectividad, por interconexión, aún si aceptáramos una política como esta, tampoco hay como hacerla cumplir. LACNIC no tiene ningún mecanismo para hacer cumplir una política de este estilo, no tiene como obligar a nadie a invertir para hacer la implementación de IPv6. Por tal motivo, una política como esta no se puede incluir en el manual de políticas. Muchas gracias, Alejandro. No sé si José está escuchando los comentarios de forma remota. Sí, sí los estoy escuchando. Son muy parecidos a los que ya me habían hecho llegar por correo también. Y realmente, les confieso, me costó trabajo encontrar en el manual de políticas en cuál de las secciones podría entrar. Desde ahí me di cuenta que era muy probable que no fuera una política que tenga cabida. Gracias. Esperamos un minuto aproximadamente. Por si acaso, ¿recibimos alguna nueva consulta a través de la asistencia remota? Gracias. 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 En base a los argumentos expuestos, el análisis que hemos llegado en conclusión es que esta política quedará abandonada. Agradecemos a José por su participación. Hola, tengo una pregunta. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Digo, no es que esté a favor de la política, pero hubo algunos comentarios bastante claros en la lista. Alejandro también comentó algo, pero no sé, ¿van ustedes a verificar si hubo consenso o es algo que ustedes están decidiendo directamente como moderadores? La política estuvo bastante discutida en la lista el autor con todo tomó muy en cuenta los argumentos que se le dieron trató de hacer una nueva versión, pese a eso la mayoría de los comentarios estaban muy enfocados y el argumento técnico es que, al igual que lo dijo Alejandro que nos parece suficientemente contundente LACNIC no puede tener la responsabilidad de estar mediando ni diciéndole a cada proveedor a cada miembro qué debe hacer ni qué debe invertir no parece que es un argumento técnico lo suficientemente fuerte como para que esta política no sea implementada y sea abandonada Claro, pero normalmente hay como que un voto de consenso que piden los moderadores y dicen ok, están a favor o en contra no sé se me hace un poco extraño que no lo estemos haciendo al día de hoy nada más esa es la pregunta porque se me hace diferente a otras cosas que hemos hecho en el pasado nada más esa es la pregunta Sí, sí normalmente cuando la política tiene mucha más discusión tiene comentarios a favor, comentarios en contra medimos que hay diferentes propuestas y opiniones llamamos a consenso para terminar de valorar ya que no todos pueden argumentar no todos se paran al micrófono hacemos un llamado a consenso en este caso no lo hemos hecho porque consideramos que está bastante definido y que es suficiente los comentarios que se han dado para tomar una decisión directa Perdón, Ariel Weger de Argentina me parece que dado lo que plantea Arturo podemos hacer el llamado a consenso de todas maneras y definir el tema Sí, por supuesto nosotros podemos revisar también revisarlo con el autor y podemos realizar el llamado a consenso ya que se solicita de manera extraordinaria Digo, no sé es raro porque él tampoco aclara qué cambiaría en el manual por eso digo más que nada para que no no haya mal los entendidos y podemos hacer igual el consenso Sí, mira básicamente uno de los argumentos más fuertes que se dio es que la base de esta propuesta era atribuirle funciones que no le corresponden a LACNIC y en la cual ojalá LACNIC pudiese pedir o no sé si exigir pero es difícil que LACNIC pueda llegar a ese tipo de atribuciones para poder desarrollar más esta política e implementarla Jordi Palet vamos a ver precisamente yo creo que la problemática es hasta qué punto tiene sentido llamar a consenso algo que no va a poder ser ratificado por el BOAR porque como hemos dicho en muchas otras ocasiones por ejemplo en temas de routing algo que LACNIC no puede hacer cumplir porque no somos la policía de internet no tiene sentido llamarla a consenso no sé me parece que es redundante porque aunque el consenso fuese a favor no podría ser implementado ese es creo creo que es la razón por no llamar a consenso no entiendo que es eso son los comentarios yo creo que el problema es que como tenemos arraigado la forma en que hemos hecho las cosas antes que lastimosamente estaba equivocado a veces hacíamos votar y esto como vimos en el video del principio el objetivo no es votar quién está a favor y quién está en contra el consenso tiene en cuenta muchas cosas entre ellas los comentarios a favor y en contra en el caso en el que los comentarios todos en contra el consenso es al contrario el consenso es que no debería pasar sin embargo creo que yo en el punto de Arturo y el punto de Ariel el asunto en cuanto a procedimiento es que los moderadores no son los que deciden si se abandona o que sea sino que junto con él junto con el autor son los que deben definirlo porque el autor puede decir no, yo quiero seguir en la lista y quiero modificarle tantas cosas a esta política para que sea aceptable o definitivamente me convencieron esta política no tiene que pasar entonces ese es el punto que hay que tratar lo hemos hecho mal por mucho tiempo pero queremos hacerlo bien de aquí en adelante entonces el asunto es junto con el autor si el autor está de acuerdo en abandonarla se abandona si está de acuerdo en que quiere más bien modificarle sacar una nueva versión que pueda ser aceptable sigue en la lista en este caso casi que es evidente el hecho de que el autor ha entendido el punto de que no encaja entonces posiblemente le esté de acuerdo pero solamente como procedimiento para abandonar una propuesta el autor tiene que estar de acuerdo si totalmente y me disculpo yo les confirmo que he conversado con escuchándolas les quería comentar que yo estuve leyendo y revisando los comentarios inclusive la primera propuesta se trataba un poco más sobre ese tema de obligación o de de ser árbitro como lo está mencionando la modificación que hice fue solamente hacer definir una postura o dar una recomendación sin embargo se me explicó que de todas formas no es el rol del ACNI tampoco es emitir recomendaciones o posturas entonces yo estoy totalmente a favor de que si la política no procede yo también la abandono no tengo problema un momento disculpe tal vez exactamente lo que no hice fue especificar esto lo conversamos con el autor lo que pasa es que no lo hemos hecho en público la solicitud al igual que se hizo con Edmundo y que siempre se hace hablamos con el autor valoramos porque a pesar de que una política tenga consenso el autor puede decidir abandonarla tal como explica y ha sido una falta más bien no haberlo dicho pero esto ha sido conversado con el autor y llegamos a la conclusión y él acepta tranquilamente de que la política se ha abandonado es cierto lo que se dice de consenso normalmente la llamamos al consenso prácticamente en muchas políticas más que todo porque han tenido muchísima discusión con puntos a favor y en contra en este caso lo hemos conversado hemos valorado y con el autor hemos llegado a la conclusión no es una decisión directa ni una decisión autoritaria esto va todo en base a lo recibido a través de la lista y lo que hemos conversado con el autor y con las que ustedes nos han dicho por aquí en el foro y además como comentó Jordi cuando se piensa que una política finalmente va a tener problemas de implementación tampoco no tiene no tiene mayor desarrollo dentro de los comentarios y en común acuerdo como decía Carlos con el autor hemos decidido dejarla con su estatus de abandonada bueno no para aclarar conozco que el ACNIC no puede meterse en eso de hecho yo creo que no le habría votado a favor pero me había parecido un poco rudo nada más la forma de darlo de baja y no sabía que ya lo habían charlado por eso hice el comentario de que era importante darle quizá un poco más de voz a la política nada más gracias Otra vez Arturo Servil a mí me llama mucho la atención eso de hemos decidido hemos platicado con el autor cuando realmente las políticas no las implementan y no las deciden los moderadores la decidimos la gente que estamos acá entonces me causa un poco de ruido eso de hemos decidido hemos hecho porque no es la función del moderador entonces la función del moderador es moderar precisamente la discusión entonces cuando hay comentarios de hemos decidido hemos hecho hemos hemos cosas y hablando como moderadores me causa un poco de ruido de realmente donde está la decisión de dejar de las políticas y allá o acá entonces es algo que les dejo de tarea a ustedes dos para que lo empiecen a meditar porque creo que estamos saliéndonos un poco de las funciones del moderador si hay un juego más de literatura más que otra cosa el hemos incluye el hemos va en plural y me incluye a mí a Alex a la comunidad al autor el hemos va global va que todo más literatura e interpretación de lo que se dice en ningún momento y como lo dije hace poco no tomamos decisiones directas son decisiones consensuadas entre toda la comunidad miembros autor todos los que participan en el proceso de desarrollo el hemos en ningún momento se refiere a dos personas es un plural que nos incluye a todos gracias Gracias. Bueno, según el programa hay 10 minutos de tiempo. Por favor, si alguien desea aportar algo a la conversación sobre las dos propuestas realizadas, están cordialmente invitados a manifestarse. Sí. José, aún está en línea. Muchísimas gracias por tu participación y pido un cordial aplauso, por favor, para José por su trabajo y participación en este proceso. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.